Hola amigos de Trail Rain Review, estamos en Transvulcania 2016 con el campeón de España de... bueno, por parte de la FEDME, Gerard Morales. Buenas Gerard. Buenas tardes. ¿Tú sabías lo que corrías o no? En el Monseñ. La verdad es que fui, me apunté unos días antes y no era muy consciente de la campeón de España por la FEDME, y una vez me encontré allí, sí que el día antes mire, porque tuve que mirar el material obligatorio, me enviaron un mail, oye, mírate esto, que es importante, que como es FEDME, que llevaron una serie de cosas, pero no era muy consciente de que era el campeón de España hasta dos días antes. Bueno, hablemos de Transvulcania, que es lo que nos preocupa ahora en este momento. ¿Primera vez aquí? Mi primera vez aquí. Tenía ganas de venir, hacía muchos años que me planteaba el tema de correr Transvulcania, pero por fechas, por calendario, por temas de trabajo tampoco podía, y este año las cosas han ido bien, y bueno, estamos aquí esperando ya para correr mañana. No sé si lo sabéis, pero muchos de los corredores que corren una carrera como Transvulcania, pues vienen muchos días antes, hacen reconocimientos de la zona, hay otros muchos que ya han corrido todas las ediciones. ¿Tú has hecho algo de esto? No. El reconocimiento que hemos hecho hoy, que hemos tenido que ir a hacer una sesión de fotos y vídeos para WUF, y hemos ido un poquito, hemos subido hacia arriba, y hemos corrido un poco sobre el terreno, y ya he visto lo que nos espera mañana, y no ha sido muy agradable, porque hay mucha, es como piedra volcánica, granito volcánico, no sé cómo le llaman aquí, pero va a ser complicado, porque se mete en las zapatillas, y es complicado de correr, no es una carrera, y pensaba que sería diferente, y va a ser complicado en ese sentido. Gerard, hazme una regla de tres. Si para Translancanaria tu máximo entreno fueron 30 kilómetros, para Transvulcania, tienen bicis. ¿Y corriendo? No, corriendo, he subido los kilómetros porque hice ultra en el Monsainti, y eran 80, pero 80. No hago entrenos, o sea, es que yo ya no digo salir a entrenar, digo salir a correr, y no suelo salir a correr muchas horas, porque por faena y por cosas, por trabajo no puedo, entonces las salidas que hago son de hora, hora y media, o lo que sea, y entonces aprovecho mucho las competiciones para estirar un poquito el entreno, que ahí sí que digo que es el entreno. Como veis amigos, otro corredor que ni entrena, ni sale. No, sí que entreno, pero no le llamo entreno, es muy diferente, salgo a correr. Bueno, Gerard, mañana, mochila o cinturón? He estado hablando con Pau Bartuló, porque él sí que estuvo aquí hace tres años, y le he preguntado qué va a hacer él, a ver qué es lo que se planteaba, porque tampoco nos piden mucho material obligatorio, pero creo que la mejor opción, al menos para mí en este caso, va a ser la mochila, porque puedo llevar el litro de agua que requieren, el móvil tranquilamente, y no me voy a sentir tan, no sé, desprotegido. También me gustaría llevar algo de ropa, porque creo que, bueno, me han dicho que igual llueve, que hará un poco de frío allí a 1.500 o 2.000 metros, y prefiero abrigarme un poco, llevar un Gore-Tex o llevar el para-viento, al menos para poder abrigarme, y en el cinturón creo que me faltaría espacio. Gerard, que has pichado ahora recientemente por Honga, y que mañana vas a correr con estas zapatillas que llevas aquí, con las chalets, las que les puedes enseñar para que se vean, no sé si se ven, a ver si ahora lo vamos a lesionar aquí, aquí las tenéis, las chalets, y ahora te ver en este caso la lesión de todos, y aquí, fijaos, el modelo de Oka, con lo que vas a correr mañana, ¿no? Correcto. Muy bien, Gerard, pues nada, desearte suerte, verte, por lo menos, por lo menos en la llegada, eso espero, eso espero, es lo mínimo que me planteo llegar, y a partir de ahí ya está, creo que si haces una buena carrera, a ver, hay mucho nivel, pero ya sabemos que acabando siempre más o menos estás bien. ¿Qué es lo que esperas hacer, realista? Si te soy muy realista, te lo digo muy de verdad, o sea, en Transvulcania creo que hablamos de un top 20 o algo así, porque también, en Transgrancanaria, perdón, en Transgrancanaria es que aquí creo que hay el mismo nivel, incluso algo más, te diría que entrar entre los 20 primeros para mí estará muy bien, si luego estoy entre los 15 estoy muy contento, si estoy entre los 10 igual entro llorando, y si hiciera algo más a mí sería grandioso, pero soy muy cauto en ese sentido, y ya te digo, finalizando, contento, y si estoy entre los 20 primeros, satisfecho. Suerte, ya. Muchas gracias. Gracias, Morales. Bye, bye.